Este martes hemos tenido mar de fondo con olas que en algunos puntos de la costa han superado los 3 metros de altura. En el extremo norte de Galicia también hemos tenido nubes e incluso algunas lluvias débiles. Una situación que también se va a mantener este miércoles y que dejará un importante contraste meteorológico entre el norte y el sur de Galicia, donde los cielos estarán más despejados. ¿Y de dónde procede todo este oleaje y esta nubosidad? Pues del mismo sitio del norte de las Islas Británicas, donde se encuentra Roland, la primera ciclogénesis explosiva de la temporada que se ha adelantado un poco, porque todavía estamos en verano. Menos mal que tenemos al señor anticiclón de las Azores que nos protege. Todas las borrascas que nos afectan sufren un proceso de ciclogénesis que significa formación de un ciclón. Lo que diferencia las explosivas del resto es que su formación es muy rápida. En nuestras latitudes se considera una ciclogénesis explosiva cuando una borrasca se forma en un periodo, o sea, el mínimo de presión que hay 20 ectopascales o milibares en menos de 24 horas, o en 24 horas por lo menos. Eso es lo que entendemos por una ciclogénesis explosiva, por la formación rápida y virulenta de esta. Vámonos al mapa para verlo mejor. Fíjense en el norte del Reino Unido. Les presentamos a Roland. Este modelo refleja la situación del pasado domingo. Su presión mínima central era de 985 milibares. Este otro refleja la situación 24 horas después, es decir, la de este pasado lunes. Vean cómo la presión ha caído 20 milibares, hasta los 965. Una de las ciclogénesis explosivas se forma cuando tenemos una interacción entre dos masas de aire de diferente procedencia. Tenemos una masa de aire húmedo y cálido y una masa de aire frío y seco, que viene de latitudes altas, y la otra viene de latitudes más bajas. Las dos chocan y digamos que en ese choque de masas de diferente origen hay un contraste térmico muy importante y lo que hace es profundizarse de una forma rápida, digamos, para compensar esas diferencias térmicas, básicamente. Y aunque no suele ser común que se formen tan temprano, no es la primera vez que pasa. Hay que tener en cuenta que las horas de luz van a menos y que en el polo comienza a acumularse aire frío. Y sí que digamos que puede haber ya una interacción entre masas de diferente origen y puede haber formación de ciclogénesis explosivas. En este caso, digamos que ha afectado a zonas de Escocia, del norte de las Islas Británicas, ha tenido un radio de acción extenso. Es tenso y con consecuencias sobre Galicia. ¿Cómo? Pues en forma de frentes débiles que están afectando al norte de la comunidad, con nubes, lluvias ocasionales y además con oleaje. Tenemos una alerta por mar de fondo, alerta amarilla, y esa alerta amarilla o ese mar de fondo que estamos teniendo aquí en nuestras costas, pues viene generado precisamente por Roland, ¿no? Por el mar de fondo que ha ido generando. Entonces sí podemos decir, aunque a modo testimonial, que los efectos de Roland han llegado aquí hasta la comunidad gallega. Pero bendito sea el anticiclón de las Azores porque no solo está dejando buen tiempo en el sur de Galicia, no se preocupen los del norte que también les llegará pronto, sino que además está ejerciendo de escudo protector. O sea que podemos decir que el anticiclón está siendo nuestro amigo en buen tiempo y también nuestro amigo en defendernos de situaciones meteorológicas adversas. Jamás una borrasca o una formación de una ciclogénesis explosiva de este tipo o cualquier otro tipo de borrasca va a ser capaz de atravesar un anticiclón por su seno. Fíjense si es majo que este fin de semana aún se va a mover un poco haciendo que suban las temperaturas y que casi con toda seguridad pueda despedir el verano desde el mejor sitio posible, la playa.